Formalmente hoy iniciamos con una estrategia que hemos desarrollado desde el despacho en cabeza de Juan Carlos Aldarriaga donde conocedores de los inconvenientes que se están presentando en algunas zonas por la proliferación de nuestros animalitos y que la única consigna también como responsabilidad de territorio es que nuestros peluditos tengan calidad de vida. A razón de eso se han destinado un presupuesto superior hoy a los 290 millones de pesos para lograr la esterilización de 4.400 peluditos de nuestra ciudad haciendo un proceso de barrido por georreferenciación dependiendo de donde tengamos mayores números de peluditos en nuestra ciudad por eso es que hemos destinado 3.300 esterilizaciones para la Comuna 4 y el resto estaremos haciendo unas jornadas por cada comuna de a una buscando obviamente en este presente año comenzar a avanzar en el inicio de controlar y con el único fin es de generar calidad de vida para nuestros peluditos. Mi gata se llama Princesa, ella llegó a la casa embarazada, yo la recibí, después de eso ha tenido varias camadas y pues quisiera esterilizarla, ya es el momento de esterilizarla. Hay demasiado perro en la calle, entonces debido a eso hay demasiada población de perros los cuales no los cuidan ni nada de eso. Muy bueno, esa es la campaña que realizan.